Bueno, primero en nombre del equipo de Telemundo, nuestras condolencias a la familia Olinczak. Ellos perdieron su casa en un incendio en la noche del Año Nuevo. Jennifer Olinczak nos cuenta que estaba durmiendo con su marido cuando se despertó al oír golpes en la puerta y en las paredes. Dice que se levantó y despertó a su marido y fue que escuchó a su vecino gritar que su casa estaba en llamas. Empecé a correr con mis perritos, pero me tropecé y me rompí la caída, así que empecé a tirar a mis perritos hacia la hierba donde estaba mi marido fuera de la casa. Tristemente, dos de sus cachorritos no lograron salir con vida, pues fueron alcanzados por las llamas. Afortunadamente, Olinczak alcanzó a saltar desde la terraza hacia el pasto. La trágica historia no termina ahí. Esta noche a las 10 le cuento cómo la hija de 15 años de Olinczak fue salvada del incendio por su mascota. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Esmeralda Zamora.